d. Ni bien se produjo la caída de la peste esa mujer se aprovechó del frágil corazón de una chica que estaba acostumbrada a la soledad que en su vida terminó de solidificarse cuando su madre falleció por el constante abuso en un trabajo cuyo sacrificio jamás podrá ser comprendido monoma, tsk, reincorporándose, no se dejó conmocionar y a pesar del impacto duro contra el concreto se levantó, ¿qué rayos fue, ese ataque? Uro, no te distraigas, Kiklops apodando a su oponente, sin darle descanso recorta la distancia y suelta un zurdazo dirigido al rostro del chico este lo esquiva y trata de contestar, pero cuando quiso atacar su brazo cayó en una rara deformación del entorno cuando Takako estiró el aire de inmediato, volvió a golpearlo con su manipulación del escenario y asestando un codazo el héroe vuelve a retroceder monoma, mi brazo volvió a la normalidad, ya no siento nada raro en él, tampoco siento ningún dolor, pensó al observar rápidamente su estado, los informes de los exámenes de mitad de curso decían que Yanagi había despertado su verdadero Kosei, una manipulación más allá de los objetos convencionales, el espacio, es como si creara una distorsión a través de un lente, aunque no parece que pueda lastimar directamente con ella Uro, si tanto te carcomes la cabeza y tu defectuosa mirada cubierta por ese pedazo de metal no para de analizarme, te cuento un secretito, en burla, ella muestra presunción, mi técnica me permite convertir el cielo en superficie, bueno, esa era la lógica que seguía en mi verdadero cuerpo monoma, un Uro, sigo conservando parte de esa teoría, sin embargo, gracias a que mi poder actual en realidad es de una mocosa miedosa, tan solo mi energía maldita ha incrementado el uso del Kosei que este cuerpo desarrolló, explico con cierta decepción para darle un claro ejemplo de su habilidad. El cielo comenzó a deformarse gracias a sus manos, ¿lo ves? A que es sorprendente tronando su cuello relajando los músculos, soltó un suspiro y decidió aprovechar esta oportunidad monoma, déjame ofrecerte algo, dijo seriamente, tú lo que deseas es la victoria y seguir existiendo en el mundo que les prometió Ken Haku. Mientras que yo, solo quiero recuperar a mi amiga, no solo su cuerpo, quiero oír su voz, quiero seguir alentándola, pero para eso debo ser capaz de restaurar su alma Uro, jajaja, río, ¿y cómo piensas hacerlo? Ella no saldrá, ¿quieres establecer un contrato vinculante conmigo para apostar? No funcionará rompiendo sus ilusiones esa es la dura realidad, el contrato no podrá llevarse a cabo monoma, ¿qué? Confundido, imposible, se supone que los reencarnados no tienen ninguna restricción para patar tal exacto suro, sí, es cierto, afirmo, aunque, yo no soy como los otros reencarnados, mi alma, convive con la de la mocosa que quieres rescatar, aclaro, al haber desarrollado mi técnica sin la necesidad de energía maldita, en realidad, su alma alcanzó un nivel que la mía no pudo someter monoma, ¿eh? Eso significa que, Uro, reikoyanaji me cedió el control, revelo, esa niña no quiere volver, ríndete, aconsejo al preparar su siguiente ataque, hagas lo que hagas, no puedes salvar a quien, no quieres ser salvado. Caminando sobre los cielos, ella rasga el entorno para liberar una ráfaga de ataques sólidos arremetiendo sin descanso una persecución se produce, mientras que el chico se mueve para esquivar cada devastador golpe. Asimismo, no le quita el único ojo que posee, sus palabras no fueron mentira en ese cuerpo, claramente se pueden observar que, sus ojos oceánicos viven. Monoma, un héroe tiene que ver más allá de las palabras, se dijo, muchas veces es difícil darse cuenta del dolor de una persona, no es fácil entender a los demás, pero si de algo estoy seguro, no entraste al curso de héroes en vano, expresó al cortar con su cuchillo vendado la superficie de cielo que le fue arrojada y a toda velocidad, correr hacia la colisión, Yanaji, yo mejor que nadie conozco la oscuridad que envuelve la vida cuando pierdes a alguien, en sus memorias, la partida de su primo se repetía. Y no solo la de él, sino también los restos de los héroes que cayeron en camino. Todo impacto en un corazón que estaba cansado de perder, el trabajo de un héroe, con todo y las horas extras que se requieren, es meterse donde no lo llaman rompiendo la regla de su técnica, al ser un despertar de un cosey, pero mejorado por energía maldita. El cielo transformado en superficie ahora fue roto por uro y, por consiguiente, desatar un tremendo impacto en forma de un golpe helado uro, bala de hielo fino. Encontrando en su gráfica el punto débil de mayor daño, él dejó de correr y recibió de lleno el ataque herido, golpeado, se levanta para demostrar que la pasión de un héroe es lo que se necesita, si quieres reconstruir una ciudad o, tal vez un corazón en la fortaleza Troya mirió, es un caso excepcional Izuku, sin duda, concordó, me sorprende el nivel de Yanaji, gracias a que desató su potencial meses atrás se salvó del control total del reencarnado que el cerebro parlante le implantó, opinó asombrado, mis ojos nunca mienten después de todo, es un maleficio, como también, un beneficio olmig, ¿a qué se refiere, joven Midoriya? Kaminari, quedé igual de impactado, levantando la mano, mencionó, ¿qué tratas de decirnos, cabeza de brócoli? Izuku, las parejas en los exámenes de mitad de curso no fueron hechas al azar, expresó al recordar cómo se amaneció con el aseread y Black King pensando en lo mejor para cada estudiante, como han escuchado, puede creer que Yanaji no haya nacido con energía maldita. Sin embargo, Sukosei superó a la técnica de la cual derivó, en otras palabras, su poder superó al de Takakouro o Chako, o sea que, Ken, Monoma tendrá que hacerla salir para ganar un dolor que muchas veces no es necesario comprender, ¿por qué? Tan solo basta una simple acción, como la compañía un abrazo una sonrisa una demostración de que, él de verdad está preocupado por ti de verdad a Neito Monoma le importa Reiko Yanaji, ¿estás seguro de esto, Aibara? Quiero salvarla, pero, ¿no hay otra manera? Ya veo, los fuertes se protegen a sí mismos mientras que los más fuertes, protegen a los demás. Uro, ciertamente puedes soportar un golpe, admiró encantada, eso es bueno, de cualquiera manera, he decidido que voy a matarte, no salvarás a nadie, tan solo resiste y atrasa hasta donde puedes tu destino inevitable, Mokoso Monoma, NGH, soportando el dolor de sus heridas, él no puede usar la técnica inversa para reparar el daño obtenido, Yanaji. ¿Me escuchas cierto? Esos ojos oceánicos, ¿los reconocería a cualquier distancia, hasta cuando piensas esconderte? Uro, patético, Monoma, todos te están esperando, grito, ¿a qué le tienes miedo? Los héroes no han derramado su sangre en vano, las derrotas, los sacrificios, nuestro trabajo jamás perderá el sentido, mientras podamos cumplir con nuestra misión, a cualquier precio protegeremos y salvaremos a los demás. El saco elegante que llevaba es desabotonado, su refinada camisa que combinaba se muestra y de los laterales de la indumentaria unos parlantes son activados de improviso, la voz de present mix se hace presente la fuerza de aquellos que a pesar de haber perdido todo, siguen luchando, ¿por qué exactamente? Por un resplandeciente mañana ya. Tras varios experimentos, donde Absume Mei trato de manipular los efectos del discurso maldito de Shinso para darle un uso portátil, debido al tiempo decidió improvisar y pasar a algo más sencillo. Entonces, con las bases decidió construir un aparato que retuviera las ondas sonoras del héroe de las letales cuerdas vocales con una potente onda sonora de choque. El enemigo es aturdido a la misma vez que sus facciones, la forma del cuerpo, su cabello, algo está cambiando, Monoma, si la única manera de ganar y salvarla es con mi cuerpo, no pienso retroceder. Los héroes tenemos mucho que perder, por eso, no puedo tomarme un descanso o confiarme, expresó al aprovechar la brecha y aprovechar el segundo subidón de su energía maldita gracias a las condiciones del segundo contrato vinculante autoimpuesto, su historia, no permitiré que su dolor haya sido en vano, es normal tener miedo, sin embargo, no puede sucumbir ante este. Cueste lo que me cueste te lo haré entender, Ganaji el corazón de un chico que encontró el balance entre una victoria y la responsabilidad del rol que decidió tomar para la sociedad la vida adulta, bajo la interpretación de un joven que es un héroe significa, soy adulto y como tal, mi deber es proteger a los niños, ¿podrá recuperar el corazón de esa niña? Debido a la situación adversa en la que se encuentra, el horario de trabajo como tal no se respeta. Por lo tanto, el contrato vinculante nombrado como horas extras se llega a activar en varios momentos y así lograr romper el limitador de energía maldita Uro, no, sintió el verdadero terror tras un escalofrío, la voz de la niña que trató de suprimir y el abrupto cambió de poder de su adversario. Cuando la onda sonora cesó frente a sus ojos un cuchillo reforzado de una venda se encontraba descendiendo para darle un golpe de gracia, tú no, no serás capaz. No lo eres. Exclamo nerviosa, no tienes los huevos para matarme. Splash. Atravesando el torso del héroe con la fuerza del cielo solidificado que lo empaló. El brazo de Uro queda adherido al cuerpo del muchacho justo cuando en su gráfica el punto de más daño se mostró y tenía todas las condiciones para finiquitar con su oponente él simplemente, soltó su arma y le mostró a todo el mundo, como es que en la oscuridad a veces la violencia no es la única solución. El abrazo de la muerte, él se aferra a ella Monoma, Wark. Vomitando sangre, esta herida fue letal, si solo vives por ti, siempre llegará el día en el no podrás seguir adelante, ¿por qué seguiste el camino de un héroe, Yanagi? Sintiendo la caída de una pequeña cascada que desbordaba de los ojos de aquel cuerpo, los gritos de Uro se deformaban al sufrir un intercambio abrupto, vivir por otros, de eso se trata, Argo, no tienes por qué estar sola. Uro, no o o. Cayendo hacia la tierra, nunca se despegó de ella y sin la necesidad de lastimarla. De pronto, justo antes de la colisión con el suelo, una sonrisa terminó por corresponder los sentimientos de un muchacho que por primera vez en esta historia, ha tocado el cielo y alcanzó la cima. Algún día entenderás por qué hice lo que hice, hija lo sé, estoy segura que, alguien te mostrará cuán hermosa es esta vida, incluso con tanta crueldad de por medio no temas, ya que en cualquier momento un héroe aparecerá para, salvarte, su sacrificio tanto esfuerzo de una madre para su hija ellas no se equivocan Yanagi, y idiota, sosteniendo sobre su regazo, cubierta por el saco que soltó el muchacho, sus lágrimas se incrementaban ante la aparición de una tormenta. El cielo también ha comenzado a llorar, no tenías que hacerlo, no tenías que dar tu vida, no, no lo valgo monoma, ja, ja ja, río, lo vales, nunca lo dudes, por más dolor que haya atravesado una persona, siempre, habrá una manera de que vuelva a ser feliz, la esperanza Yanagi, no, nego, no cierres los ojos monoma, yanagi, yanagi, no lo hagas, por favor monoma, nunca la pierdas acariciando sus caídos mechones y contemplando ese angelical rostro sin su característica mascarilla este muchacho merece un descanso merece vacacionar a sabiendas de que, ya todo está bien. Yanagi, waaa. Gritando hacia el cielo no es la única que siente este mal sabor ganó, pero a la misma vez perdió el Ragnarok continua sin descanso, ni piedad. Resultados ganador de la segunda ronda. Equipo de la liga de villanos Takako Uro barra reiko yanagi ne barra a. Recuerden las reglas, la victoria es con la eliminación del oponente o la derrota tácita o expresa. Monoma salvó a yanagi y para él ganó, sin embargo, a cambio dio su vida y la victoria en el torneo, ¿qué sigue? Ante el empate, ¿qué depara la vida al final de este torneo de eliminación despiadado? Volviéndome a ver la actual temporada de JJK, el episodio donde Nanami muere me encantó de inicio a fin como lo adaptaron y por esos motivos decidí cambiar totalmente este combate. ¿Qué les pareció? ¿Se esperaban esta baja? Quedan dos combates. ¿Cómo terminará el torneo de eliminación? Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en la próxima actualización igual, escena post créditos entre el llanto de la clase 1, ahí ve en la academia Wallace de algunos familiares que también poseía en los refugios y héroes que reconocían su valor. El equipo de los héroes fue transportado al escenario donde la batalla concluyó para auxiliar a yanagi y recoger el cuerpo sin vida de un héroe que, merecidamente ha decidido ponerle fin a una corta, pero honorable carrera. Mientras tanto, ¿qué hay de la mente maestro y el resto de villanos que no participarán en el Ragnarok? ¿Dónde, están? Mansión Gunga Destro, uno a uno, expresó el magnate, ¿quién lo diría? Los héroes haciendo lo correcto, incluso en una competencia de vida o muerte, ¿no te parece irónico? Kenhaku, depende de cómo lo veas, respondió sin más, por cierto, la carga ya faltó. Destro, no te preocupes, lo que quedó de tus matones y el doctor están en medio del mar hacia otro continente, notificó, todo tu trabajo, se mantendrá en África. Hace unos años compré un emporio por allá y al estar en la nada, es el escondite perfecto Kenhaku, brindemos por eso, expresó contento, no cabe duda de que con mi dorilla presente caeremos, sin embargo, antes de eso terminaremos de azotar su corazón, le robaré todo lo que pueda, porque durante los siguientes 16 años la engañosa paz reinará Destro, vaya, tan bajas expectativas te tienes. Cuestiono, el hombre que llegó a sellar al portador de los 6 ojos, el hombre que derrocó al All for One y el hombre que planea traer de regreso a su cuna en el futuro, ¿no planeas luchar hasta el final? Kenhaku, lo haré, admitió, no planeo guardar nada, ni bien la tercera ronda termine y mi combate empiece, quiero que despiertes a Machia y retumbes la academia o a Destro, jajajaja, río, ¿en serio? Bueno, de todas maneras, planeaba darles una visita. ¿Los mato a todos? Kenhaku, sí, pero cuidado, advirtió, no olvides quien se encuentre allí, la silueta de la mujer de la libertad los jets de E. U militar es una misión imposible acontecerá cuando la pelea de los más fuertes comience Destro, será todo un honor, recalco, liberarnos del gobierno japonés no se comparará a la liberación de los americanos, asesinaré a Staran Stripe.